Saludamos la presencia de la Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, señora Elena Burga, de la Directora de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, señora Soledad Mujica, del Vicerector Académico de la Universidad San Martín, señor Raúl Bajo García, así como a nuestras tres distinguidas personalidades reconocidas el día de hoy, señores Hugo Crespo, Johan Leuridan y María Victoria Cruz. A continuación daremos inicio a la entrega de las distinciones, para ello invitamos a subir al estrado a la Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, señora Elena Burga. De igual manera iremos invitando a subir al estrado a cada uno de nuestros galardonados, a medida que sean mencionados. Nuestra primera personalidad meritoria nació en el año 1950 en Guanta, Ayacucho. Su vocación por la gastronomía se consolidó con la concesión del restaurante Retama, negocio del que se convertiría más adelante en propietario. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado numerosas acciones para la puesta en valor de las tradiciones culinarias andinas, especialmente para la difusión de la pachamanca como patrimonio cultural. Para ello, ha trabajado de la mano de diversas instituciones destacando su rol en la organización de la pachamanca más grande del mundo en el año 1999, ocasión en la que se elaboraron 2.046 raciones de pachamanca en un solo horno, lo que le valió el récord Guinness. Por esta labor ha recibido una serie de distinciones entre las que destaca su nombramiento como Hijo Ilustre de Guanta y el título de Patrimonio Viviente de la Gastronomía Ayacuchana, otorgado por la Municipalidad Provincial de Huamanga en el año 2010. Asimismo, ha participado en las publicaciones Los Dioses de la Cocina del Perú en el año 2011 y Perú Mucho Gusto en el año 2006. Por todo ello, el Ministerio de Cultura reconoce como personalidad meritoria de la cultura al señor Hugo Crespo Sánchez. El señor Hugo Crespo Sánchez recibe esta distinción de manos de la Viceministra en reconocimiento a su labor y posicionamiento como impulsor de la culinaria andina y la difusión de la pachamanca. Un fuerte aplauso para él. Enseguida escuchemos las palabras del señor Hugo Crespo Sánchez. Buenas tardes. Por mí es un honor tan grande de recibir este premio del Ministerio de Cultura. La dedico con todo mi corazón a la provincia de Guanta que me vio nacer y al distrito de Luricocha donde yo nací. Ahí aprendí a preparar para la pachamanca gracias a mi señor padre, don Emilio Crespo Palomino. Agradezco a toda mi familia, a las amistades que están presentes. Muchas gracias que Dios los bendiga. Muchísimas gracias señor Hugo. Nuestra siguiente personalidad nació en Bélgica en el año 1937. Es doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Urbaniana del Vaticano. Desde su arribo al Perú en el año 1968, ha desarrollado una prolífica trayectoria como impulsor de la educación, la investigación y producción editorial. Como resultado, a la fecha se han publicado más de 100 libros sobre temas referidos exclusivamente a la cocina peruana. Gracias a su destacado labor, ha recibido importantes condecoraciones que entre ellas destacan. La orden de las palmas magisteriales del Perú y la orden de comendador del Reino de Bélgica. Su contribución al desarrollo de las comunidades del Perú ha sido reconocida por el Ministerio de la Producción a través de la distinción honorífica Mérito a la Innovación, Innovate 2017, otorgada gracias a su rol como impulsor de la innovación en el campo de la investigación gastronómica de nuestro país. Por todo ello, el Ministerio de Cultura reconoce como personalidad meritoria de la cultura al doctor Johan Léuridan. El doctor Léuridan recibe esta distinción en reconocimiento a su extraordinario trabajo de investigación y difusión de nuestra cocina peruana. Escuchemos las palabras del doctor Léuridan. En una primera instancia, agradecimiento a la viceministra del Ministerio de Cultura y a todas las personas presentes que colaboran para esta gran distinción que podía recibir. En segundo lugar, evidentemente, un especial agradecimiento a todos los autores, investigadores peruanos que colaboraron en la publicación de más de 100 libros. Los primeros premios ya fueron en el comienzo de la década de 90. Los primeros premios fueron para los autores Charo Olivas y Mariela Balbi. Después han sido más de 100 autores. Estamos ya en 107 libros. Pensaba no seguir llegando a 100 libros, pero seguimos. Y este año, el próximo año, también habrá publicaciones. Agradezco también al rector de la Universidad San Martín de Pórez, consejo universitario, por haber apoyado este proyecto, de esta publicación, que ha dado un gran servicio al prestigio del Perú. Perú es un pueblo que siempre sorprende por sus grandes méritos. Hace unos meses atrás, presentamos el libro del autor Eran sobre las líneas de Nazca. Un fenómeno que hoy en día no se ha podido explicar, pero es otro símbolo de esta gran creatividad, de este gran poder de dar cosas que impresionan al mundo. La cocina peruana también, en pocos años, logró ocupar una de las primeras puestas a nivel mundial. Espero que esta fiesta de Navidad sea para todos nosotros un estímulo para poder seguir luchando para la paz y la justicia en este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente personalidad meritoria nació en el año 1958 en Huancabelica. Es licenciada en Educación y Magíster en Gestión Pública, así como heredera de una rica tradición culinaria regional. Como destacada exponente e investigadora de la tradición culinaria de Huancabelica, ha participado en numerosas exposiciones y festivales en los que ha difundido el uso de los ingredientes propios de las localidades de la región, caracterizados por su alto contenido nutricional y de gran diversidad. Su importante trabajo ha sido reconocido a lo largo del tiempo recibiendo el premio otorgado por el Gobierno Regional de Huancabelica en el marco del Día Nacional de la Alpaca en el año 2013, así como el diploma otorgado por el Programa Nacional a Comer Pescado en el año 2017, entre otras menciones y diplomas recibidos a lo largo de su carrera. Por todo ello, el Ministerio de Cultura reconoce como personalidad meritoria de la cultura a la señora María Victoria Trucios Molleguara. La señora María Victoria Trucios recibe esta distinción en reconocimiento a su destacado aporte al desarrollo cultural del país, así como al fomento, promoción y fortalecimiento de diversos componentes tradicionales de la cocina huancabelicana. Escuchemos las palabras de la señora María Victoria Trucios. Muy buenos días con todos los presentes. Me siento orgullosa por recibir el presente reconocimiento. Soy de Huancabelica, muchas gracias doctora, viceministra. De igual forma también agradezco al Ministerio de Cultura por hacerme llegar este reconocimiento. Lo estaré haciendo presente en mi Huancabelica porque seguiré cultivando esta cultura hasta el último día de mi vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida escuchemos las palabras de la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Elena Burga. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todas y todos. La verdad que para el Ministerio de Cultura y en particular para mí es un orgullo, es un honor poder entregar estos reconocimientos a tres personas que por supuesto se lo merecen y que constituyen y contribuyen a nuestra cocina peruana. Hablar de la cocina peruana, como todos sabemos, es hablar de lo que más nos enorgullece en este momento. Pero yo quería destacar en primer lugar a estas tres personas. Por un lado, un hombre migrante, alguien que viene de otro país, pero que ya es un peruano que lleva tantos años en nuestro país y que hace esta contribución y que es parte de un grupo humano que forma parte de la diversidad cultural de nuestro país. Lo mismo el otro hermano de Huanta, una persona que ha dedicado su vida a todo esto y que también simboliza un sector de nuestra población peruana y nuestra hermana María Victoria, parte de nuestros pueblos originarios, mujer, mujer, que también tiene una gran contribución. Creo que los tres simbolizan lo que es la diversidad cultural del Perú, lo que es la cocina peruana, ese componente, esa mixtura, esa fusión entre lo originario, lo propio, lo autóctono y las cosas nuevas que hemos logrado incorporar de la manera más creativa e increíble y que como producto tenemos esto que nos enorgullece tanto. Esto que ha pasado con la comida peruana es lo que queremos en el Ministerio de Cultura que ocurra con todo nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Queremos que la cultura sea el pilar de desarrollo de nuestro país, para eso estamos trabajando, democratizar la cultura es parte de eso. Tenemos un patrimonio increíble, además de nuestros grandes, nuestro Machu Picchu y todo lo que significan nuestras ruinas, nuestros sitios arqueológicos, nuestros monumentos históricos, nuestras huacas, tenemos esta cultura inmaterial que es increíble y que viene del pasado, de nuestra historia milenaria, pero que hoy en día sigue existiendo. Hoy en día tenemos en el Perú 55 pueblos originarios, se hablan 48 lenguas en nuestro país, aunque 15 de ellas están seriamente en peligro, pero seguimos siendo un país riquísimo que todavía tiene mucho que explotar a sus culturas vivas hoy en día. Y eso es parte de la gran tarea que tenemos como país, como peruanos y peruanas todos. Esto que vivimos hoy en día y por lo cual nos sentimos orgullosísimos, la comida peruana, la cocina peruana, lo mismo tiene que ocurrir con otros elementos de nuestra cultura milenaria, pero que hoy en día siguen constituyendo parte de lo que hoy somos en este país. Por eso, nuestro compromiso sigue adelante en el Ministerio de Cultura, seguimos trabajando día a día para hacer de este patrimonio histórico, material e inmaterial, la base de nuestro desarrollo. Y estamos seguros que así lo vamos a lograr. En ese camino vamos, el Bicentenario, para el Bicentenario, para el 2021, tenemos grandes metas. Nos hemos propuesto todos, todos los sectores, todo el Estado peruano y en particular el Ministerio de Cultura, nos hemos planteado varias metas porque creemos que a 200 años de vida republicana tenemos que demostrar que somos un país que ha logrado reinventarse, que ha logrado aprovechar al máximo sus raíces culturales y a partir de eso impulsar su desarrollo. Gracias a todos y todas por estar aquí, por acompañarnos. Es hermoso ver la cantidad de gente que ha venido por ustedes a esta celebración y muchas gracias. Gracias.